Afirma la Dirección Estatal de Protección Civil que hasta el momento las lluvias registradas en este fin de semana no tuvieron severas consecuencias o daños materiales, por lo que están preparados los albedres en todos los municipios ante posibles contingencias y señala el Jefe de Bomberos del Estado, Juan Antonio Caldera, que ya se dieron los apoyos a las personas afectadas por las lluvias registradas en semanas pasadas. No, hemos estado constantemente en la presencia de este fenómeno o cualquier fenómeno, inmediatamente monitoreamos y no tuvimos ningún llamado de municipios que hayan atendido encharcamientos, inundación o afectación, solamente la presencia de lluvia y la captación de metros cúbicos en las presas. Bueno, los municipios que están siendo o que han sido afectados por precipitaciones importantes, estamos hablando de Charchihuita, toda la región de allá de Jiménez, Charchihuita, Sombrerete, Fresnillo, Tabasco, Cañitas, ha sido puntual el apoyo del Estado y el apoyo federal a través de la declaratoria de emergencia que el señor gobernador solicitó a seis municipios que solamente hubo beneficio para dos, que fue Tabasco y Cañitas. Eso ya se entregó. Y comentarle que el apoyo inmediato es a través de la gestión social del gobierno del Estado, como el DIF estatal. En conjunto, Protección Civil del Estado y las autoridades municipales y estatales, se realiza conjuntamente pues una reunión para evaluación de daños inmediatos y el apoyo que va directamente a la gente afectada. Bueno, comentarle que los refugios temporales están instalados para cualquier fenómeno perturbador, ya sea hidrometeorológico, geológico, de forma natural o antropogénico. Estamos en temporada de lluvias y viene también la temporada de invierno. Los refugios temporales ya están señalados, ubicados, son tres, cuatro por municipio, e incluso se está haciendo recorridos nuevamente personal de Protección Civil del Estado, así como de servicios de salud. están nuevamente acudiendo al lugar a realizar quién es el encargado, quién tiene la llave, datos precisos de servicios básicos que puedan presentar un refugio temporal. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.